Es parte de la escenificación de la batalla del 5 de mayo de 1862, héroes que enarbolaron el patriotismo para hacer frente y vencer a los franceses en su intento de invadir el país. Es un orgullo ser mexicana y mucho más pertenecer al ejército y fuerza aérea mexicana. Al igual que yo, todos mis compañeros estamos emocionados por hacer una buena participación, por recrear un momento histórico de la batalla de Puebla. Es algo emocionante recrear, hacer una buena actuación de nosotros. ¿Para qué? Para que la ciudadanía se quede satisfecha. Con la participación de batallones de Zacapuáxtlas, Xochapulcas, Suavos, Ejército de Morelos, tropas del Ejército francés, elementos del Ejército mexicano, buscaron revivir la historia de la batalla del 5 de mayo que ocurrió en el Fuerte de Guadalupe, una batalla que hoy llena de orgullo al pueblo mexicano. Yo me siento orgulloso, primeramente porque estoy del Ejército mexicano, representando al Ejército francés. Es un sentimiento que te caracteriza algo bonito. Bastante corazón le echamos a nuestros compañeros, todos en general. El ensayo de la representación hace énfasis a los tres ataques que el Ejército francés, seguido del contraataque de las tropas mexicanas, hizo en su momento. Una representación que ha requerido de entrega amor y orgullo. Es un trabajo laborioso, pero con la disposición de mis compañeros se ha sacado esto adelante muy bien. Muchas prácticas, mucha disposición de mis compañeros, muchos ensayos. En esta escenificación participarán más de 2.000 elementos del Ejército mexicano. Con imágenes de Amet Trujillo, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.